bueno la vez pasada en la parte final del vídeo anterior yo había restringido completamente esto al colocar el candado a este de acá el efecto es que fija x y y pero bueno ya yo tengo lo que lo que quería por acá esta distancia y esta distancia pero yo voy a deshacer este último cambio porque esta última operación porque bueno porque estoy diciendo que voy a aprovechar para encontrar las dimensiones de esta de este croquis entonces y almacenar eso en él en el objeto de dynamic data entonces deshago esto y ya esté esto se puede mover entonces vamos a volver a colocarlo según nos parezca por aquí y creo que puede estar bien vamos a ver tal vez allí allí y ahora como voy a restringir que este punto se mueva lo que lo que me interesa aquí entonces es el alto de esta piensa que ya restringí como decía el redondeo es el radio el redondeo ahora voy a restringir también el alto y el ancho de esta figura y con eso está completamente restringido el croquis y voy a utilizar otra vez una línea de construcción para este como se llama esto para diferenciar entonces me ubico por acá intento aquí que no tenga la restricción de horizontalidad complica aquí complica aquí y ahora los los lo mantengo por una restricción de que sea lo mismo son por una parte y ahora me vengo para acá desde aquí hasta aquí fíjense que ahí aparece la restricción de verticalidad de verticalidad allí pero se lo voy a quitar un modo para acá y ahora lo que voy a hacer es mover este punto para que esto coincida con esto ok y ahora sí voy a voy a restringir por ahora esto se puede seguir moviendo pero si yo le restringo el valor a esto el valor de este ancho entonces ya no se va a poder mover de izquierda a derecha vamos a restringirlo y le voy a dar aquí el valor un nombre esto como es parte del soporte entonces esta parte se llama tapa y va a quedar como tapa soporte voy a colocar aquí soporte ancho y en el en el en el objeto debe la variable la propiedad se va a llamar entonces tapa soporte ancho ok tengo esta parte restringida hizo la restricción no sé si la hizo aquí la hizo aquí la hizo y ahora voy a restringir esta de acá digo que restringa esto aquí y con eso está completamente restringido entonces soporte 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 alto largo vamos a colocar aquí largo ok por ahora ese ese par de de último de últimas propiedades esta y esta 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 este ancho y este alto estos dos valores lo voy a usar luego por ahora lo que me interesa es esto y esto para correr la figura entonces cerramos esto y ahora voy a mover la la tapa piense que si colocamos aquí eh los planos del sistema de coordenadas esto esto lo que quieras que quede para acá la figura no el croquis sino la figura y ahora vamos a moverla para acá para tapa es más vamos a quitar desde la vista esta parte y voy a decirle que tapa la mueva en x y en y para que quede ahí x y y según lo último que hicimos entonces vengo para acá voy a propiedades en posición le digo que x debe desde el punto voy a colocarle aquí x ah no no puede hacerse porque no he todavía no he no la he colocado aquí entonces venimos aquí rápidamente tapa y esto si control le damos aquí y le decimos que importe las restricciones y le damos ok vamos a terminar esto en el vídeo que viene mientras tanto bueno la invitación a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube a que compartan a que le den la a la campanita y si les gustó esto si les está gustando que le den like saludos